¡Se le cayó el precio a la mercancía! ¡Caí! ¿Qué dijo? Señora, se le cayó. ¡Se le cayó el precio! ¡Caí! Pero esto mejor en el pasillo no cae más. ¿Cuánto metro veinte? ¿No había de estas, papi? Ah, vamos para allá. ¿Tienes listón negro mate? ¿Listón negro mate? Sería Popotillo. Ándale, ajá. ¿Este tienes más delgado que este o es este el tamaño? Sería al sombrero. Sí. Pero los vende. Hola, ¿cómo estás? Oye, amor. Mira, yo era que no traje mi celular. Sí, guau. Pero ya nos conocimos. Ahí lo ven los videos, mira. De verdad que sí, amor. Dígales, hola. Ahí nos vemos. Gracias. ¿Me vendes el rollo o es por metro? Ah, por rollo. Es que aquí nos venden por rollo. Sí, no, pues aquí nada. Pero que se me boté más fácil para que no se lo venden. Llévalo, ¿verdad? Sí, manito, ¿me los vende? ¿Cuál, cuál? Los dos, para medirlos. Gracias. Es que Pablo tiene su disfraz de la máscara. ¿Cuánto es? Y le falta su sombrero, un listón, pero no sé cuál es. ¿El sombrero que hizo con la arcilla? No, 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 no. El que hizo con la arcilla es una maceta. Ya. Este también es de tres metros, manito. ¿Cuál? ¿Este también es de tres metros? Este. ¿Sí? ¿Cuál? Este. No, dos metros. Propio. Este también es de menos, ¿no? Este que es de un metro. Este, es de un metro. Ah. También hay de gatito y de perrito. ¿De qué me dijiste? De gatito. ¿Gatitos? ¿Dónde están? De perrito. ¿De perrito? De me dijiste. Toma, mi amor. Mira, son cuatro de estos. Los cuatro grandes. De acá llevo uno, dos, dos. ¿Cuen cuatro de estos? ¿Cuánto vale? No, pero están bien estos, mi mamá. Están muy chiquitos. Cuatro, cinco. Toma, mi amor, estos. Ay, estos son como redondos, ¿eh? Ajá. No, estos cuadraditos también. Toma, para que me hagas la cuenta, preciosa. Porfa. Listo. El papel picado nos puede salvar. Sí. Hola. Sí, claro. Muchas gracias. Qué linda, gracias. Gracias. Uy, que le chequen, le chequen. Vamos a venir al centro porque también te dan pido. Nos puede servir para el espejo o para la puerta. Todo barato, todo barato. ¿Dónde vas a buscar? ¿Qué te vendo? Ahí está la malita de moda, ahí está la malita de novedad. Mira, para tu frac, para tu niña, para la escuela. Chécale. 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 Me estaba dando 100 de más, pero se lo regresé. Soy muy honesto. ¿Qué será de aquí a allá? ¿De ancho? Sí. Como a donde estoy yo, más o menos. No, un poquito más. ¿No se puede más por las sillas, por el mueble, por todo eso? No, todo. Se va a poner el piso y encima se van a poner las cosas. ¿Abajo de los muebles? Todo, sí. No, muchas más. Pues por eso. ¿Compré 10 o pido más? Más. ¿20 de cada una? 20 de cada una, más. Hay una chava que quería una foto, perdóname. Es que estaba pensando. ¿Me lo metes ahí porque te atorbamos y todo? No te desesperes. ¿Qué están poniendo mi pedido? Ah, mi familia, mi sobrino, mi sobrina. Ya las vas a ver en el video. Ah, claro, claro. ¿Ahora yo puedo tomar? Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, claro. ¿De dónde eres? ¡Hombre! Dos, cuatrocientos. Dos mil hijas. ¡Qué rato, señora! Entonces, Vio, le decidiste llevarte, ¿cuántas fueron? Son 20 de cada una de esas tiras. Porque, mira, si te das cuenta, no es muy larga. Entonces, lo que quiero hacer es, como que, hacer como una especie de tejido. Hazte cuenta, va a ser así. Pones una tira así y una así. ¡Ay, qué chido, señora. Y luego pones esta. Sí, voy un momento. Esta iría abajo y luego esta iría arriba. Entonces, mira, va a quedar como una especie de tapete. De puras de estas, para el piso. Espero que se alcancen. Si no, tendremos que volver. ¡El altar de Aslan! Sí. Las velitas para el altar de Aslan. Sí, ahí voy. En ese rato dije, ¿qué es? Ella es. ¿Te gusta? Sí. Y le compramos un altar chiquito. Y un portarretrato y su foto. ¿Ves que compré papel picado chiquito? Ajá. ¿Se lo ponemos así? Sí. Y compramos unos grillos artificiales. Ay, sí, de ofrenda. Unos chapulines de ofrenda. De verdad. ¿Cuánto cuestan las velas? 10, 8 mayores, señora. ¿Me vendes este... ¿Qué serán? ¿1 a 6? No, un altar chiquito. ¿Qué serán 4? ¿4 o no? Sí. ¿5 velitas, porfa? ¿5 de estas? 5 semifraimitas. Perdón.